Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a Serenity Markets, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita semanal con el tradicional vídeo con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave macroeconómica, clave de fontanería del mercado y cuestiones varias. Empezamos a grabar hoy sábado 17 de septiembre a las 8.54 de la mañana. Por aquí pues todo más o menos bien. Esta semana pues ya me he llevado a la alegría. Ya comenté en alguno de los vídeos que mi hija, que ya saben que es científica, pues andaba buscando un nuevo empleo. Lo ha conseguido. Le han salido dos, además. Y bueno, pues ya definitivamente se ha metido en el mundo de la investigación privado. Desgraciadamente, a mi modo de ver, el mundo de la investigación público y universitario no... Es una pena. Es muy triste, pero al menos en nuestro país no da salidas y con unos salarios absolutamente bajísimos. Y bueno, pues se ha ido ya al sector privado de investigación y ha empezado esta semana y está bastante contenta. Otro mundo, me decía. Dice, papás, ¿qué es otro mundo esto? Esto es otro mundo. Bueno, pues es lo que hay. Desgraciadamente, las autoridades a nivel no solo español, hay muchos otros países así, no apuestan decididamente por la investigación y es una pena. Tiene que ser la iniciativa privada quien lo esté haciendo. Pero bueno, ella está feliz, que es lo importante. Yo por mi parte, pues nada, trabajando muy duro en todos los frentes, sin descuidar ninguno, y aprendiendo mucho francés. Caramba, que estoy estancado. Ya creía yo que estaba a un nivel bastante alto, pero siempre oyes a la gente de la calle y te cuesta. Pero tengo que esforzarme que ahora mismo me tengo que ir ya a Suiza y quiero estar al día con el francés. Así que ahí estoy robándole tiempo al poco que tengo para seguir aprendiendo. Bueno, pues un poquito de propaganda rápida, como siempre antes de empezar, recordar que Serenity lo he cambiado de abajo arriba, lo he vuelto a poner como a mí me gusta. Y bueno, pues Serenity ahora mismo ha cambiado mucho, pues es como estaba más o menos antes. Es una web basada en la brevedad. Titulares, titulares con pincha todos, aquí no se ponen titulares de relleno para rellenar y que salgan muchos. No, no hacemos eso. Mucha opinión, mucho análisis en breve en los titulares, mucho llamar la atención sobre cosas que no son habituales, opiniones de bancos grandes, opiniones de analistas buenos. Si pinchan aquí en últimos titulares, pues aquí está un poco la esencia de la página, ¿no? Por ejemplo, ayer terminábamos dando el dato del MOOC, llamábamos la atención, estas son las últimas de ayer, sobre esta cosa tan curiosa que de paso la decimos, porque es muy interesante. El SP500 está en camino, ya cerró ayer, por debajo de su media de 200 y lleva 111 días sesiones consecutivas por debajo de la media de 200, según Faxed. Y esto no se había visto desde el año 2009, cuando rompió su racha de 358 sesiones. Y el Nasdaq ha estado por debajo de su media de 200 durante 168 días. Y desde el 2009 no se veía. Bueno, pues este tipo de titulares son los que se van a encontrar. Estacionalidad interesante. Ahora hablaremos de esto. Fíjense qué interesante. Semana después del vencimiento del Q3, es decir, la semana que viene del vencimiento de derivados, desde 1990, 8 subidas y 22 bajadas. Curioso. Los hedge funds siguen fuertemente cortos, en fin. Los titulares son así, todo el día. Con lo cual, cualquiera que esté ocupado, se los pone y en menos de 10 minutos se ha aclarado. Brevedad es la divisa que me he impuesto para esta nueva Serenity. Brevedad, brevedad y brevedad. Para rollos, historias, rellenos y cosas de estas, no. Nosotros no vamos a entrar ahí. Hay otras páginas que ponen artículos muy variados y uno puede leer muchas cosas y aprender muchas cosas. Pero la nuestra no va por ese camino. La nuestra es al grano. Exclusivamente al grano. Y en los titulares más destacados vamos al grano. Bueno, las crónicas de apertura, de cierre, media sesión, si sale algún dato macro importante, alguna colaboración, si alguna cosa que me gusta llamar la atención, que ha pasado por ahí, algún McElligot, algún Jarnet, alguna cosa de estas, y punto. Al grano. Lo que queremos es, lo que quiero sobre todo, es que la página cuando entra sea eso. Que te pongas al día de lo que está pasando en el mercado de una manera alternativa, no de la manera típica, que todos son, cuando se baja siempre es una toma de beneficios y cuando se sube siempre es una búsqueda de gangas. Pues no, ni es una cosa ni es otra casi nunca. Bueno, pues eso es. Y también recordar, y si entran en globersiasicaf.com, pues ahí tienen las dos SICAFs de la casa que asesoro personalmente, una conservadora y la otra agresiva. No nos ha afectado de una manera demasiado dura toda esta fase terrible de caídas que hemos tenido en esta semana, con un S&P 500 cayendo 4,77 y un Nasdaq cayendo 5,8, pues entre otras cosas porque la conservadora tenemos cero de bolsa en este momento, con lo cual ni nos va ni nos viene. Y en la agresiva, pues tenemos una posición de bolsa, sí, pero bastante moderada, con lo cual pues tampoco es una cosa horrorosa. Bueno, pues terminada la propaganda, vamos a empezar ya con el análisis de la semana. Vamos a colocarnos el ProRealTime. Ahí lo tenemos, un mal cierre ayer, aunque empezamos ya con una de las claves, que es una clave técnica. El S&P 500, al menos el futuro, el contado está un poco más abajo, pero el futuro no se puede decir que a cierre de la semana, a pesar del palo, vuelvo a recordar, menos 4,77% del S&P 500, pues no se puede decir que haya perdido claramente el nivel de soporte del 3.900. No ha sido así. Ahí lo tenemos, vamos a ver el gráfico. Una mecha, pero al final el cierre está justo en el soporte. Si la semana que viene cayera, ya han visto la mala estacionalidad que tiene la semana que viene. Lo acabamos de ver. Vamos a verlo, vamos a verlo en un gráfico mejor. Ah, y antes de seguir, cuando hablo de cosas personales se me había olvidado decir y qué semana más contento que estoy con las Pascuas con ese triunfo de Carlitos Alcaraz en el Open de Estados Unidos. Qué fiera, qué bruto, qué bestia. Madre mía, madre mía. Qué bueno que es. Número 1, con 19 años. Ahí queda eso. Increíble. Felicidades. Tremendo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Estacionalidad de la semana posterior al vencimiento de derivados de septiembre. Ha sido un vencimiento enorme. Ayer decía McKelligot que tuvimos ayer el vencimiento de cortos más importante desde marzo del 2020. Desde el vencimiento de marzo del 2020. Donde había muchísimos cortos aún pues a causa del COVID y todo lo que se había caído, ¿no? Desde entonces no habíamos tenido tantos cortos que vencieron ayer. Entonces ahora ante un vencimiento tan importante el mercado se encuentra por decirlo de alguna manera desequilibrado. Ya saben que en opciones es donde se parte el bacalao entre las manos fuertes y ahora pues vamos a ver si si se reestructura otra vez al alza o a la baja. Eso nadie lo puede saber. Nadie está en la cabeza de esas manos fuertes que son las que mueven el mercado. Por lo tanto pues habrá que esperar pero ahí como siempre el precio macaligo se abre durante dos o tres días hasta que se reconstruyen las posiciones una ventana de volatilidad. Es uno de los momentos del mes y del trimestre donde más fácil se puede mover el mercado abajo o arriba porque aún no está el mercado debidamente organizado. Así que cuidado en los próximos dos o tres días porque puede haber de todo hacia abajo o hacia arriba. La estacionalidad dice que suele ser hacia abajo. Fíjense cómo desde 1990 según este gráfico de StockTraderSalmanac.com una revista interesantísima yo he estado suscrito muchos años y merece la pena. Da muchas muchas pistas estacionales realmente interesantísimas. Bueno pues fíjense desde 1990 la semana después de septiembre ha tenido ocho subidas y veinticuatro bajadas. Curioso ¿no? Solo ha subido el veinticinco por ciento de las semanas posteriores a la cuádruple aquí pone triple bueno la cuádruple hora bruja de septiembre. Solo veinticinco por ciento con una bajada de cero noventa y ocho de media y una mediana de menos uno coma cero uno. Recuerdo que la mediana es el valor central de la muestra. Es el valor que está en el centro y si es impar pues el promedio de esos dos valores centrales. Menos uno coma cero uno. Eso es el Dow Jones. El S&P 500 solo tiene veintiuno coma ochenta y ocho por ciento de subidas en la semana posterior. Cero ochenta y nueve de media menos uno coma cero cuatro de mediana. Y el Nasdaq este sí que tiende a subir algo más en esa semana posterior cuarenta coma sesenta y tres menos cero ochenta y cinco. El que lo pasa peor es el Russell 2000 de pequeñas compañías que tiene una caída media del menos uno cuarenta y cuatro por ciento. Así que dentro de esa desestructurización o eh no sé si bueno bueno me lío con la palabra esa falta de estructuración que tiene de estructura que tiene el mercado esos dos tres días esa semana posterior pues la estacionalidad tiende a la bajada. Aparte que la estacionalidad de la segunda parte de septiembre como ya hemos comentado muchas veces en estos vídeos pues es malísima es realmente muy mala es la peor del año la estacionalidad de los próximos quince días así que por el lado estacional no lo tenemos favorable como siempre digo las estacionalidades no se crean porque sí ni son supersticiones como dicen algunos cenizos por ahí ni son ni son tampoco casualidades ni historias las estacionalidades se producen por algo y una de las razones que causan esta estacionalidad es que en un mercado que lleva ya cerca de 20 años donde su mayor fuente de entrada de dinero son las recompras de acciones propias es que coincide con el blackout por ejemplo por decir una de las causas coincide con el blackout de recompras de hecho ayer Goldman advirtió durante varias ocasiones que desde ayer ya podemos dar por iniciado el blackout de recompras de este trimestre recuerdo para los que no sigan estos vídeos o Serenity Market que sean lectores amables escuchantes o lectores nuevos que un blackout de recompras es consiste en lo siguiente la recompra de acciones propias como digo es una de las fuentes mayores por no decir no una de las fuentes no es la mayor fuente de entrada de dinero en bolsa con mucha diferencia desde hace muchos años y consiste en que las compañías se recompran a sí mismo a sí mismas recompran las acciones y la cotización sube porque te has recomprado a ti mismo pero cuando se va a publicar resultados hay una norma a ver con esto hay mucha confusión no es que esté prohibido prohibido no está no hay una norma que diga prohibido hacer recompras antes de la publicación de resultados pero digamos que hay una especie de consenso que lo respeta todo el mundo que desde tres semanas antes a la publicación de resultados hasta tres días después para evitar distorsiones y acusaciones de la SEC de manipulación de mercado que eso sí que puede pasar las compañías paran en seco las recompras entonces como falta más o menos eso tres semanas para que empiece la temporada de publicación de resultados la mayoría de compañías ha dejado de recomprar ahora mismo ahora mismo el 50% de las compañías del S&P 500 ya no recompraron ayer según Goldman y poco a poco durante la semana pues esto irá aumentando y ya a finales de la semana que viene principios de la siguiente el 70-80% de las compañías del S&P 500 habrán parado en seco sus recompras es decir que el mercado ahora lo tiene más difícil evidentemente lo tiene mucho más difícil con este tema porque no van a poder y es una fuente de dinero que se evapora de las bolsas pues durante casi veintitantos días un mes no vamos a poder contar con esto y puede ser un problema en un mercado que tiene bastante falta de dinero en este momento así que ante esa falta de dinero que va a haber pues hay que seguir observando este soporte 3900 del S&P 500 el sistema SAR que está dando cortos a favor de tendencia desde aquí hubo dos bolas rojas y más o menos aquí se perdió el mínimo claramente pongamos 4113 ahí está corto desde entonces tuvo un amago de señal de salida aquí no se terminó de romper esto con mucha claridad o hay un poquito de subida no sé se podía haber interpretado como cierre o no lo comido por lo servido pero el caso es que está otra vez con dos bolas rojas ahí y nos está indicando que se acabó lo que se daba vamos a ver lo más probable es que esto sí que hubiera porque francamente 4139 sí rompió con claridad esto fue una señal falsa cerró con una pequeña pérdida por los pelos estas cosas pasan aquí había tenido una muy buena y tuvo varias buenas pero aquí falló por los pelos siguiendo las reglas que más o menos comentamos y que esto hubiera dado cierre y ahora pues vuelve a dar dos velas rojas preparándose posiblemente para otra señal de venta esto está bajista está bajista pero si lo miramos en contexto puede haberse metido en lateral puede que esté haciendo con las bolsas europeas las bolsas europeas están metidas en lateral lateral bajista están en lateral fíjense el euro store si lo ponemos en semana se ve más claro ahí está un lateral total y absoluto suelo techo desde el 7 de marzo ahí está puede ser que el sp500 se esté metiendo en eso maquilligote es la tesis que defiende que va a haber un amplio lateral él decía entre 3850 y 4300 de momento lo que está pasando no sé si podrá haber una extensión en breve desde luego está claro que si la semana que viene pierde este soporte va a caer a esta zona porque ahí van a perder la esperanza muchos porque hay que ir hacia fontanería de mercado y ver alguna cosa que otra y de por qué digo que van a perder la esperanza muchos hemos visto que la estacionalidad es mala que eso no va a apoyar pero miren que otra cosa hay y esto es de fontanería de mercado volumen en los mercados oscuros cuando tuvimos el primer trallazo de caída nos llevamos la sorpresa de que con este batacazo que se dio la bolsa el volumen comprador se disparó brutalmente al alza y como vemos ahora mientras ha continuado la caída ese volumen comprador ha vuelto a desaparecer y hay un moderadísimo volumen comprador está lejísimo de donde estaba ¿qué pasó aquí? pues pasó que en el primer tramo de caída esto vamos está confirmado al 100% lo confirmó McEligot lo confirmó Goldman lo confirmó JP Morgan y lo confirma un gráfico tan sencillo como este lo que pasó es que pues a los inversores le cuesta mucho quitarse el sergo de comprar en las caídas porque piensa que siempre se va a tener la posibilidad de que suba y hubo muchísima gente que en la gran caída producida por el dato del IPC que ha sido la clave de todo ese dato de IPC que ha vuelto a decirnos pues que que las cosas no están nada bien que las cosas no están nada bien tuvimos el martes ha sido la clave de la semana más importante ¿no? con muchísima diferencia ese dato del martes del IPC ahí ha habido un anterior y un después el SP500 no puede estar más claro miren el dato de IPC estaba la mar de bien y miren el dato de IPC se lo fundió literalmente al mercado el dato de IPC bueno pues en este día de grandes caídas por ese IPC realmente muy preocupante pues hubo gente que dijo esto es una gran ocasión para comprar y por ejemplo el fondo ARC que está normalmente pues en valores de alto crecimiento en valores mucho más arriesgados como pueden comprobar el día de la gran caída por el IPC fue el día en que más compras realizó desde aquí que no sé porque no pone la escala temporal pero esto así a ojo debe ser como principios del 2022 no había comprado nunca tanto de hecho compró 27 valores diferentes el día en esta caída ARC no fue el único hubo mucha gente que aprovechó pensando que eso iba a ser una caída de un día y que luego se iba a dar la vuelta luego conforme el mercado ha seguido cayendo pues muchas de estas compras se cerraron el Goldman y JP Morgan decían que habían visto a muchos que habían comprado acciones en la caída del día del IPC del martes y que las habían revendido al día siguiente al otro al ver que el mercado no tocaba rebote y que seguía cayendo ha habido ahí un movimiento muy rápido y eso lo muestra muy bien ese volumen de los mercados oscuros que acabamos de ver y ahora ya no es tan fiable esto y hay que andarse con más ojo la exposición a la gama ya que estamos pues está baja pero aún le quedaría un tramo más abajo para que empezara a apuntar más claramente hacia el rebote McKelligot además decía que incluso con el dato del IPC se estaba viendo como había muchas más estructuras para cubrir un crash up que un crash down o sea es decir para cubrir un posible tirón muy fuerte e inesperado al alza que un posible desplome y publicó pues este gráfico interesantísimo que pueden ver aquí esto fue el día siguiente al desplome luego ya esto se ha atenuado mucho fíjense como no había prácticamente demanda todo este tramo de aquí con percentiles bajísimos no había prácticamente demanda para protección contra un desplome a pesar del tortazo que se habían dado las bolsas con el dato del IPC y sin embargo miren los percentiles aquí había un un nivel de demanda enorme de protección contra un posible rebote brutal tras ese día de caída de casi el 4 y pico por ciento el mercado estaba jugando a que eso iba a ser una cosa de un día y que podría seguir subiendo eso es lo que llevó ese volumen de los mercados oscuros al alza y es lo que impidió que se perdiera el soporte 3.900 durante la semana y al final las pérdidas pues son más o menos las del viernes y un pelín más pero no mucho más esto cuidado con esto porque como ven el mercado no ha perdido las esperanzas de que esta caída sea muy transitoria y se vuelva a subir como no sea así se pierda hasta el 1.900 todos estos pueden girarse y darse la vuelta y empezar a buscar demanda de protección contra el crash y olvidarse de esto de cerrar estas posiciones de andar buscando una vuelta de una protección contra una vuelta al alza muy importante por fontanería y mercado como ven la situación es muy interesante es que a pesar del palo que nos hemos llevado esta semana no ha asustado a los mercados que nadie se crea que ha habido una capitulación esta semana nada más lejos de la realidad creo que se lo estoy demostrando con datos bastante fiables nada más lejos de la realidad de capitulación nada de nada de nada y esto pues es peligroso es peligroso si las cosas se vuelvan a torcer la semana que viene porque más de uno de dos y de tres va a tener que tirar la toalla y en este caso no cerrando corto sino todo lo contrario como decíamos la clave más importante de la semana volvemos a ella es el dato del IPC vamos a ilustrarnos con este gráfico donde se ve a lo largo de la historia este es un gráfico actualizado que ya lo hemos sacado en otras ocasiones de Ryan Detrick con aquí en el cual se ve con las barritas azules del histograma en qué niveles estaba el IPC en todos los ciclos de subidas de tipos de la Reserva Federal desde los años 70 y a donde estaba la tasa de tipos federales vamos el nivel de tipos de interés de Estados Unidos en la barrita verde bueno pues lo que ha pasado esta semana es que el mercado que hasta ahora se había montado una película Disney y esto había provocado los fuertes rebotes al alza anteriores de las bolsas pues en esa película Disney se le había montado el mercado bursátil porque el mercado de bonos nunca llegaba a mejorar demasiado el mercado de bonos no seguía esa película pero las bolsas sí según la película de las bolsas todo era un mundo Disney un mundo ricitos de oro como dicen los anglosajones en el cual la economía crecía de manera maravillosa no muy fuerte pero un aterrizaje suave simplemente no iba a bajar mucho en el crecimiento y la inflación había tocado techo todo era maravilloso todo era felicidad y entonces las bolsas subían y como yo advertía casi cada día eso a la Reserva Federal le tenía que estar sentando como una patada en el hígado porque la Reserva Federal lo que pretende es todo lo contrario que empeoren las condiciones financieras que se frene la demanda y que suba el paro así de duro pero es lo que tiene que hacer la Reserva Federal ahora mismo para atajar esa inflación tan peligrosa en la que estamos metidos que no se veía desde los años 80 así de claro entonces estaba pasando todo lo contrario pero el dato de IPC más el dato de ventas al por menor que tuvimos posteriormente esa combinación de dos datos que hemos tenido en la semana ha desmentido las dos partes de la película que se habían montado a las bolsas porque lo del aterrizaje suave es una utopía McEady Gott lo ha escrito toda la semana clarísimamente por favor seamos serios y vamos a dejar de decir tonterías de llegar en uno de los papers no va a haber aterrizaje suave porque la Reserva Federal tiene que romper la economía entre comillas para que la inflación se controle si no esto se nos va de las manos y vendrá un desastre como este tipos al 13 tipos al 20 tiene que romper la economía tiene que hacer subir el paro tiene que bajar la demanda ya sé que el objeto de la inflación el origen de la inflación no fue tanto la demanda o sí o sí porque por Dios ya está bien de aplaudir a los bancos centrales que son uno de los culpables de esto sí de acuerdo los cuellos de botella el COVID y el shock de la oferta cierto pero por favor la responsabilidad de los bancos centrales bombeando dinero manguerazos para que no bajen los mercados financieros venga por Dios hasta cierto punto ¿no? hoy por ejemplo hemos publicado una colaboración que a mí me ha gustado mucho la tienen aquí en portada como digo Serenity vuelve un poco a su esencia y una de las esencias eran las colaboraciones que teníamos con algunas buenas plumas y ha vuelto la de ZonaDeBolsa punto es y a mí me ha gustado mucho la valentía del artículo de hoy les leo algún parrafito sobre la opinión de ZonaDeBolsa sobre los bancos centrales dice es que encima los bancos centrales han fallado estrepitosamente ya que esta inflación ha sido provocada a propósito por mala fe por descuido de sus dirigentes no sé que es peor y decía porque creo que todos estamos de acuerdo en que la política social es necesaria en el mundo actual pero no atiborrando a la gente con cheques subsidios esto ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en España y provocando que se desapunten esto ha pasado en Estados Unidos del mercado del trabajo porque solo con los que les llega por la chimenea viven muy decorosamente y sin tener que dar un palo al agua esto es lo que ha pasado en Estados Unidos al llegar la pandemia no se podía dejar a la gente sin poder trabajar y sin dinero para poder sobrevivir no creo que haga falta explicar esto y efectivamente había que ayudar socialmente a los trabajadores que perdían su trabajo vale pero esa función social la deben hacer los gobiernos con los ahorros que como cada familia si son buenos administradores deben tener el problema es que ningún gobierno tiene ahorros pues por mucho que recauden siempre gastan más a base de buscarse más competencia y de comprar más votos a base de reducir el espacio del ciudadano a pie nadie tiene ahorros menos Alemania Holanda y poco más y entonces ahora ¿qué pasa? pues que como todo el mundo se endeuda pues dice si los gobiernos no tienen ahorros y hay que endeudarse como en cualquier guerra o en situaciones catastróficas o para remodelar Santiago Bernabéu lo primero es ahorrar y recortar de partidas menos necesarias y luego te vas al mercado de deuda y emites bonos eso es lo que está pasando en el mundo al precio que te marquen los 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 mercados pero si en lugar de actuar de forma racional y de acuerdo a una política económica keynesiana pero rigurosa nos encontramos ya le viene la clave del asunto a los bancos centrales que saltándose sus funciones se ofrecen a darle a la manivela del dinero sin límite y sin coste pues evidentemente que pasa lo que ha pasado que la gente se retira del mercado de trabajo porque a muchos no les merece la pena salir a trabajar y no es que estemos en una inflación de segunda ronda como nos están diciendo sino provocada por el alza de los precios que hacen subir los salarios sino que hemos empezado al unísono por una subida de salarios que han hecho subir los precios y luego habla de una curiosidad que yo no paro de repetir también de que Powell y Lagarde son abogados para el que no lo sepa ninguno de los dos han estudiado economía y de repente Powell aparece ahí Lagarde ya llevaba así que llevaba una marcha económica anterior el fondo monetario y demás pero Powell los dos son abogados la economía mundial está en manos de abogados no lo digo con ningún ánimo peyorativo hacia los abogados todo lo contrario es una profesión absolutamente necesaria y muy loable quiero decir que igual que yo no me meto o sea que un economista no se mete a abogado pues un abogado a lo mejor no es la persona más preparada para dirigir algo de economía tan fuerte como un economista lo pones al frente de un bufete de prestigio con lo complicadísimo que es eso y puede tener problemas solo digo eso no estoy menospreciando ni muchísimo menos por Dios que luego todo es tergiversa ustedes no saben todo lo que digo todo es tergiversa no ha dicho eso o sea simplemente estoy diciendo que no es es el sitio de personas formadas para el derecho su sitio está en el derecho igual que los economistas su sitio no está en el mundo del derecho sino que su sitio está en este pero bueno en fin es lo que hay al menos no sin una formación severa previa pero es curioso esto es que es eso lo que están haciendo los bancos centrales la gente se está retirando se ha retirado durante mucho tiempo el mercado de trabajo de Estados Unidos porque le llovía tal cantidad de dinero por todos los sitios entonces claro para poderles atraer otra vez había que subir salarios esto es más complicado de lo que parece ¿de acuerdo? y entonces como es más complicado lo que parece cuidado con las loas a los bancos centrales que han metido la pata hasta el corbejón todos y lo han hecho muy mal las cosas como son como en general la política mundial lo ha hecho muy mal entonces volvamos al hilo conductor esta inflación descontrolada no solo por los cuellos de botella no solo por Putin los bancos centrales tienen muchísima culpa en esto esas inyecciones que han estado haciendo durante años esa locura en la que se metió el banco central europeo el banco suizo el banco de Japón de los tipos de interés negativo todo esto también nos está pasando la facturita ahora y ahora veremos cómo salimos de esto y ahí tenemos a un banco central europeo euroesclerótico que aterrorizado por subir los tipos de interés que es la única manera de controlar la inflación como todos los estudios rigurosos desde desde la época del cataplum han demostrado no hay ninguna forma de controlar la inflación que no sea subiendo los tipos por mucha buena voluntad que tengan los gobiernos controlando los precios de la energía poniendo que los huevos no suban de no sé qué que lo otro que no sé qué por mucha buena voluntad que tengan con eso solo las subidas de tipos históricamente se ha demostrado que es la única manera de frenar la inflación a la inflación la única manera es quebrándole las piernas a la economía no hay otra y ya nos podemos ir mentalizando para controlar la inflación todos esos gobiernos buenistas que tenemos hoy en día van a hacer el ridículo todo eso es populismo populismo barato no van a frenar la inflación con esas medidas populistas ganarán votos a lo mejor pero no van a frenar la inflación señores del Banco Central Europeo despierten despierten ya de una vez con subiditas homeopáticas no vamos a ningún lado hay que pegar un hachazo a los tipos de interés que haga pupa y luego nos tendremos que poner a arreglar la economía pero de momento es que o frenamos eso o nos vamos a la porra porque ya me contarán ustedes cómo se puede sobrevivir con inflaciones del 11% prácticamente que tenemos en España y luego por cierto el gobierno en el parlamento consigue que le aprueben que no se deflacte el IRPF toma castaña o sea que están acusando a las eléctricas de que ganan más dinero de lo normal con todas estas situaciones y el estado no gana más dinero de lo normal no deflactando los impuestos que vamos a pagar más impuestos porque no los ajustan con el efecto de inflación esto es un es terrible lo que está pasando y la voracidad impositiva confiscatoria que están teniendo la mayoría de potencias occidentales empezando por España que es una de las que están en cabeza esto es absolutamente insoportable nos lo vamos a agarrar todo como sigamos así bueno muchas cosas para reflexionar sobre la economía mundial pero en este vídeo nos tenemos que centrar más en la actualidad de mercado estamos hablando de la economía recitos de oro no hay economía recitos de oro no va a haber aterrizaje suave como decía e intento razonar con todos estos ejemplos que he puesto porque hay que hacerle daño a la economía para que se frene este disparate de inflación no se pueden arreglar los collos de botella eso es una cosa que está ahí tendrá que arreglar por sí mismo no se pueden poner muchas medidas para paliarlo no se puede arreglar la guerra no se puede estos dos están ahí enzarzados Putin este y sus salvajadas y lo que es peor ojo al frente geopolítico porque este señor ahora está acumulando derrotas militares conociendo el percal del personaje cualquiera se fía de que no se vea acorralado porque ya se está hablando de que piden su dimisión en Rusia de que ya nadie está muy conforme con él de que podría decretar una movilización general con lo que llevaría eso para la población general sigue con las salvajadas sigue con los líos y que no se vea como una persona acorralada y haga alguna barbaridad militar y aparte de la catástrofe humanitaria que podría montar si es que es pequeña ya la que ha montado con decenas de miles de muertos en ambos bandos y con millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares pues puede montar otra catástrofe humanitaria tremenda y asustar a los mercados imagínense si nos levantamos una mañana con que este personaje ha lanzado una bomba de estas tácticas no tácticas no las tácticas es que no me acuerdo la diferencia hay unas nucleares que son tácticas que son más pequeñas y las otras más grandes de esas pequeñas que destrozan a media Ucrania aunque no aunque no se transmite mucho más lejos me refiero a ese tipo de armas no sé cómo se llama no entiendo de armas ni ganas que tengo de entender de armas una mañana este personaje puede hacer alguna barbaridad de esas y no se lo va a tomar muy bien el mercado claro entonces bueno pues así están las cosas olviden mis opiniones personales que seguramente estarán todas equivocadas que volvamos a la realidad y a las cifras no hay aterrizaje suave no va a haber aterrizaje solo olvídense eso no es verdad y se lo voy a demostrar de otra manera el establishment y los políticos están machacándonos no hay recesión aterrizaje suave mentira mentira el producto interior bruto está muy fuerte en Estados Unidos y en Europa en los políticos españoles y les cuento la de veces que salen diciendo que el producto interior bruto está no sé dónde no sé qué no sé quintas que todo ha tocado techo todo es maravilloso todo es fenomenal miren la realidad indicador de evolución del producto interior bruto del tercer trimestre de la reserva federal de Atlanta ¿se acuerdan cuando nos basamos en este indicador para pronosticar que el dato del producto interior bruto del segundo trimestre iba a salir en negativo pese a lo que decían los políticos y salió este indicador es muy fiable igual que hay otro que se llama el de IPC de evolución del IPC adelantado de la reserva federal de Cleveland que para el IPC es absolutamente buenísimo porque de hecho advirtió el lunes estaba dando dato peor de lo esperado y salió peor de lo esperado entonces háganme caso sigan muy de cerca esta evolución de los IPCs adelantados de Cleveland y de los productos interior bruto adelantados de Atlanta sale gratis en su página web bueno entonces miren que bajada 0,5% y aún quedan 15 días de cómputo esto pasó con el segundo dato clave de la semana el primer dato clave de la semana como digo fue el IPC que demostró que las cosas estaban muy mal en cuanto a la inflación y que no se había tocado techo subió la inflación subyacente y sobre todo puso los pelos de punta la evolución de los precios de la vivienda altísimos es decir la inflación es pegajosa es estructural no es no es una inflación que pueda bajar con una facilidad pasmosa como se pensaba entonces pero claro miren el crecimiento 0,5% y podría dar negativo aún en los 15 días que quedan no hay aterrizaje suave no hay inflación controlada ninguna de las dos cosas miren la subida de los precios de la vivienda tremenda lo nunca he visto desde los años 90 muy preocupante y eso que este es un dato falso y manipulado porque fíjense lo que pone aquí esto no es el dato de lo que han subido ni la vivienda ni siquiera los alquileres que podría servir también no 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 nada de eso es la renta equivalente de propietarios de residencias primarias esto más o menos es lo que quiere decir este rollo es que le preguntan a los inquilinos por cuánto comprarían la casa en la que están viviendo sin amueblar es una tontería pero ustedes se creen que con eso se puede medir el índice de precios de la vivienda eso es una chorrada como un piano de grande si en lugar de eso tomáramos de verdad lo que ha subido la vivienda esto estaría por aquí arriba o simplemente si hubiéramos tomado lo que han subido los alquileres esto estaría por aquí arriba entonces ese es el problema que el precio de la vivienda se ha disparado y es un problema estructural y no tiene ninguna pinta de ir a frenarse igual que el precio de los alimentos y el precio de los cuidados de la salud que compensaron las caídas de las partidas de las que todos hablábamos que eran las de la gasolina y las de los coches usados esas caídas efectivamente se produjeron pero se vieron ampliamente compensadas por estos precios de la vivienda y por cuidados de la salud y alimentación pero esto no fue todo si el dato de IPC ya cambió toda la perspectiva que tenía el mercado ese mundo Disney que tenía y que ha llevado a por ejemplo al bono americano un año a subir al 4% de rentabilidad haciéndole la competencia ya abiertamente a la bolsa aquí lo tienen esta es la rentabilidad del bono americano un año hace nada unos pocos meses su rentabilidad era del 0,1 estaba por aquí y ahora está en el 4% o sea una velocidad de subida que no se había visto nunca antes 4% o sea que ya comprarte un bono al 4 a un año incluso a 6 meses ya están dando casi el 4% no te merece la pena ¿verdad? ya corres riesgos tal y como está la bolsa además aquí tienen toda la curva de tipos en Estados Unidos a diciembre del 2021 está en rojo y ahora está en azul un bono un mes ya te da el 2,76 un bono a 3 meses el 3,22 a 6 meses el 3,78 a un año como acabamos de ver el 4% y ya a partir de aquí empiezan a bajar porque las curvas están invertidas como podemos ver están muy ampliamente invertidas y cuando se invierten las curvas de tipos tanto cuando los bonos descuentan una amplia recesión por eso se están invirtiendo todas y que alimentó esos temores porque hemos visto que el IPC lo que quitó fue las esperanzas de que la inflación se fuera a controlar y entonces se pensaba que iba a haber que hacer daño a la economía pero es que hubo un dato que fue este de ventas al por menor que aumentó todo esto lo que pasó fue que el dato en titulares era un dato totalmente distorsionado salió mejor de lo esperado pero por la distorsión de los coches los coches las ventas de coches bajaron el 1,3% y sin embargo en el dato que se publicó subían el 2,8% ¿por qué? por la subida de precios pero realmente las ventas habían disminuido la subida de precios lo distorsionó entonces el dato que maneja la mayoría de operadores no es el de ventas al por menor el titular sino este que es ventas al por menor ex autos o sea sin coches que distorsionan mucho la cifra como pueden ver este dato va de mal en peor ya en julio salió en 0 y en agosto ha salido menos 0,3 claro lo que están diciendo los operadores es que teniendo en cuenta que el consumo es el 70% del producto interior bruto el consumidor se está enfriando entre el IPC entre las cosas que están pasando y demás y esto va a restar mucho en el producto interior bruto de este trimestre porque el consumidor lo es todo de hecho miren todo lo que había subido el gasto del consumidor a ver el dato de ventas al por menor no es en el que se basa la medida del gasto del consumidor en el producto interior bruto pero te da una pista muy clara en estos trimestres que han sido negativos miren como estaba el consumidor que va a pasar este trimestre que el consumidor está totalmente al revés claro esto insisto toda la mezcla de estas cosas pues han llevado a que el mercado deje de pensar en el mundo ideal los bonos machacados y la bolsa machacada toda la semana ambos ambos ¿por qué? pues porque se ve que la estanflación tal y como advirtió Harner sigue ahí a pesar de que nos habíamos montado la película de que sí que sería en Europa pero que en Estados Unidos ya no sería bueno pues no es así como acabamos de comprobar y demostrar ¿y ahora qué? pues vuelvo a poner este gráfico porque ni una sola vez la Reserva Federal ha dejado de subir tipos mientras no han sido los tipos superiores al IPC la diferencia sigue siendo abismal una de dos o los tipos se van mucho más altos o la inflación baja mucho ¿dónde podría estar el punto de encuentro? ¿dónde está el techo de la subida? bueno pues el mercado durante la semana con todas estas cosas que ha pasado ya está descontando que el tope de subidas estaría por encima del 4 4,2 4,3 se está descontando cuando hasta hace poco si recuerdan se pensaba que el tipo para las subidas pararían el 3,75 hay mucha gente que piensa que la Reserva Federal levantará el pie del acelerador en cuanto vea la recesión no es correcto lo siento pero no es correcto Volcker ya lo demostró en los años 80 o sigues aguantando subiendo tipos por mucho que estés entrando en recesión o te comes la inflación y él fue el que le tocó hacer el malo de la película pero luego provocó un periodo de gran prosperidad posterior lo que es que no había otra manera de arreglar estas crisis inflacionistas sucesivas que teníamos en esta época pues ahora estamos otra vez como con Volcker me imagino que estos de la Reserva Federal después de todos los errores han cometido y habrán aprendido la lección o esto baja mucho o los tipos no se pararán en el 4 es muy posible y no soy el único que lo piensa que estemos hablando del 5 o incluso de algo más también he leído barbaridades por ahí de que los tipos llegarán al 9 al 10 yo tampoco lo creo pero que puedan llegar al 5 perfectamente y eso no lo tiene descontado el mercado y si eso sucediera va a haber problemas muy serios no soy el único que lo dice Deutsche Bank que sabe bastante más que yo esta entidad y tiene mil economistas metidos ahí dentro dijo que el tipo máximo que el tipo tope iba a estar en el 4,9 ¿por qué no? es que tiene que estar por encima del IPC y eso es siendo optimistas de que el IPC baje bastante que puede ser que lo haga porque miren esta tabla aquí se ve un efecto matemático que se va a producir como aunque siga subiendo la inflación mes a mes por ejemplo un 0,1 la interanual que es en lo que nos fijamos todos va a bajar muy fuertemente porque se compara con el año pasado que iba todo pues como iba ¿no? entonces aquí este es un ejercicio de Vespok interesantísimo donde se ve aquí el nivel de tipos de interés y aquí se ve qué pasaría si la inflación por ejemplo si el dato de IPC subiera un 0,1% todos los meses pues más o menos en marzo del 23 se llegaría al 388 con lo cual si eso pasara sí que podría estar el techo de los tipos en el 4 de hecho estaría con toda seguridad si en marzo del 2023 publican un 388 y se veía ya que iba con esta progresión seguro que la Reserva Federal se podría frenar en el 4 pero claro tiene que subir solo la inflación un promedio de 0,1% mensual a partir de ahora que no es lo que está pasando si ya en subir un promedio de 0,1% subiera un promedio de 0,2% los tipos no creo que se pararan hasta el 4,5% o 4,8% o por ahí porque estamos hablando de marzo-abril 2023 y si la Reserva Federal para y descansa inmediatamente el mercado lo interpreta al revés y se va a ir al revés y le va a complicar las cosas ya no digo nada si el ritmo de inflación fuera de 0,3% pues ¿a dónde podrían llegar los tipos? porque para llegar a un 4 nos tendríamos que ir mayo-junio del 2023 esto es importante también que lo veamos por un lado la inflación no tiene ninguna pinta de estar controlándose pero el efecto matemático interanual en función de comparado con el año pasado y demás como ven si podía provocar esa bajada hay que buscar el punto de encuentro el IPC tiene que llegar a un nivel que esté por debajo de los tipos de la Reserva Federal vamos a ver si puede ser el 4 o si puede ser el 5 por ahí va a estar la cosa creo yo más o menos salvo que nos llevemos una sorpresa nos metamos en un berenjenal de subidas promedio como estas y ya esto porque fíjense estaríamos en julio del 2023 casi al 5 vamos a ver pero este gráfico creo que está muy bien hecho y merece la pena manejarlo hay que tener paciencia en el mundo de hoy en día hemos perdido la paciencia porque como los que estamos ahora mismo en el mercado solo hemos visto un mercado pues después de la Segunda Guerra Mundial los más mayores desde los 60 70 por ahí pues nos creemos que esa historieta y tal de que la bolsa no puede pasar unos periodos extremadamente largos sin ir a ningún sitio pero esto lo pongo a modo de curiosidad fíjense que curioso este es un gráfico desde el año 1500 un promedio de bolsas las que existían en cada momento como por ejemplo las bolsas entre 1649 y 1748 no ganaron nada 140 años esto es largo plazo de verdad no es el largo plazo que nos montamos en la cabeza entre 1842 y 1870 y tantos 30 años camino de ninguna parte entre 1900 y 1950 y tantos camino de ninguna parte veo periodos muy largos eso sí ya después de la Segunda Guerra Mundial que es lo que conocemos ahora pues sí que hemos tenido un periodo muy largo de su vida que hemos extrapolado a que eso es lo que pasa siempre en la bolsa bueno la historia es muy larga lo dejo como curiosidad no para que saquemos conclusión ninguna con todo esto que hemos visto ya el cash empieza el cash no los bonos el cash simplemente empieza a ser una alternativa ya en Estados Unidos en Europa aún le cuesta más dada la eurosclerosis del Banco Central Europeo subiendo tipos pero en Estados Unidos miren ya que están al 2% los monetarios 2% el cash ya empieza a rentar y va a seguir subiendo conforme suban los tipos de la Reserva Federal como podemos ver lógicamente se siguen se siguen una curva a la otra de una manera absoluta el sentimiento en Europa sigue siendo muy negativo esta semana se publicó el dato de confianza Centix en la zona euro y como pueden comprobar pues la negatividad es tremenda menos 31,8 estamos en el nivel pues más negativo desde el crash del COVID hubo una recuperación muy notable y se ha perdido toda la confianza y en este momento pues la gente no lo tiene nada claro como es normal por otro lado en cuanto a los hedge funds lo tienen claro han aumentado el número de cortos como podemos ver y están pues a un nivel de cortos muy 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 alto al final de la semana pasada es esta barrita verde que se ve aquí han aumentado bastante los cortos y siguen muy cortos la semana que viene ni que decir tiene que después de todas estas cosas y estos cambios de niveles de los tipos hasta donde pueden llegar y demás pues la semana que viene reunión de la Reserva Federal antes de la reunión de la Reserva Federal estoy viendo aquí mi libro de notas una cosa hablando de tipos de interés y hablando de cómo se está complicando todo tengan en cuenta que me sorprendió mucho un estudio que vi publicado esta semana que teniendo en cuenta que los tipos de las hipotecas en Estados Unidos se han ido al 6,01% atención 6,01% imagínense las cuotas hipotecarias que saldrían aquí en España si llegáramos a un 6% de tipo de interés en las hipotecas bueno pues si tenemos en cuenta la barbaridad en donde se han metido los tipos de las hipotecas en Estados Unidos y lo que ha subido el precio de las casas en sí mismo para comprar una vivienda promedio en Estados Unidos de alrededor de 400.000 dólares que es lo que vale allí en promedio hace dos años comparado con ahora tendríamos que destinar de cuota hipotecaria exactamente el doble el doble teniendo en cuenta que la vivienda es algo más cara y que la hipoteca tiene un tipo de interés muchísimo más alto que en esos dos años ha cambiado todo mucho el doble eso parece que puede enfriar bastante el mercado inmobiliario allí o sea que llevemos cuidado no parece que se sea el mejor sector para estar bueno como decía en un mercado tan agitado por todos estos factores macroeconómicos pues vamos a tener ahora la reunión de la Reserva Federal el miércoles y miren que curioso lo que ha estado pasando desde que se inició este ciclo de subida de tipos la primera subida de tipos se dio el 16 de marzo este año luego el 4 de mayo 15 de junio 27 de julio en la primera se subieron 25 puntos básicos la segunda 50 y ya la tercera y la cuarta se subieron 75 puntos básicos pero fíjense que reacción más sorprendente ha tenido el mercado en los días en donde se han subido los tipos el SP500 ojo no sé si se va a volver a repetir pero desde luego esto es curiosísimo más 2,24 más 2,99 más 1,46 más 2,62 o sea subidas totalmente extraordinarias pero es que vean qué curioso lo que pasó al día después hubo dos ocasiones en mayo y en junio que primero se subió una burrada el día de las subidas de tipos y al día siguiente tuvimos un desplome muy grave del 3,56 y del 3,25 en esta subida y en esta no ahí se siguió subiendo el día siguiente y ya ven que subida lo que he pretendido demostrar con este gráfico no es que vaya a subir o bajar no sé si se va a volver a repetir esto y esto al día siguiente no lo sé pero sí tengo clara una cosa y por eso les he puesto esta tabla que mucho cuidado porque aunque pase lo he esperado que es que suban 75 puntos básicos el mercado se va a volver loco con toda seguridad ya lo han visto todas estas subidas estaban descontadas prácticamente yo creo que ninguna pilló el mercado por sorpresa y miren qué reacciones y curiosamente la primera al alza es decir lleven cuidado no prejuzguen nada y sean conscientes de que en esos dos días va a haber movimientos muy fuertes de las bolsas eso hay que tenerlo clarísimo clarísimo espero que haya quedado la idea bastante clara porque me preocupa un poco prudencia por lo tanto no hagan muchas apuestas no se compliquen mucho porque vaya usted a saber lo que puede pasar aquí cuando hay tanta volatilidad nunca se sale y basta que haya subido cuatro veces y ahora a lo mejor ahí tienden una trampa yo que sé no lo sé pero el caso es que movimiento brutal va a haber en esos dos días vamos a terminar el cuarto de hora que nos queda aproximadamente con mucho hardnet en principio vamos a darle un vistazo a la encuesta entre grandes gestores que se publicó el día 13 el martes el mismo día que se publicaba el IPC y que ya saben que esta encuesta la firma también hardnet bueno pues hardnet llama la atención sobre el hecho de que hay mucho pesimismo dice que el sentimiento de la encuesta voy a agrandarles que en Youtube luego se ve todo muy pequeñito así seguro que lo ven mejor sí que hay mucho pesimismo en la encuesta que el nivel de cash es muy alto 6,1 que hace muchísimo tiempo que no se veía muchos años que no se veía un nivel de caja tan alto desde desde el año 2011 nada menos se dice pronto y que bueno que si el SP500 volviera a tocar el 4300 que volverá a fallar eso es lo que vuelvo a decir y que él permanece fundamentalmente y pacientemente bajista luego lo acertó porque claro luego vino la caída esto lo publicó el día 13 antes del dato de IPC y ya con el dato de IPC pues se vio la caída padre las expectativas sobre crecimiento global por parte de los grandes gestores de fondos está cerca de mínimos históricos ya que el 72% esperan una economía más débil el año que viene y un 79% esperan una inflación más baja en los próximos 12 meses ya veremos si aciertan o no si no aciertan el mercado tendría mucho que ajustar ahora dice que los grandes gestores esperan que los fondos federales suban hasta 4 4 y un cuarto bueno ahora lo veremos esto mejor vamos a verlo en gráficos ah y miren aquí los grandes gestores están infraponderados en bolsa europea a niveles récord nunca vistas nunca vistos en la historia miren esto es la asignación a bolsa que piensan que es la mejor los gestores como ven no ha habido mayor pesimismo desde que se calcula la encuesta es la línea negra están infraponderando bolsa por ley y sentimiento contrario esto es hasta bueno es que es un sentimiento negativo muy exagerado veamos más gráficos esto es lo que esperan sobre la economía como ven enorme pesimismo el pesimismo más grande desde el año 94 en que se calcula esto pesimismo enorme sobre lo que va a pasar en la economía nadie crea la reserva federal y sus cuentos chinos de aterrizajes suaves y demás películas y cuentos de ayer y hoy de disney al final ya saben que los pmi van muy pegados a lo que pasa después bueno pues la línea azul sería lo que están indicando los pmi de manufacturas y la línea azul oscura lo que esperan los grandes gestores sobre los beneficios como ven no es nada precisamente bueno el riesgo de recesión sigue siendo muy alto para los grandes gestores a diferencia de los políticos como ven están aquí tienen mucho miedo a la recesión voy un poco rápido si les interesa algo pues paren el vídeo y lo pueden ver con calma es que vamos ya un poquito más de tiempo aquí les preguntan si la inflación ha tocado ha tocado techo y este este sí que me interesa el nivel de cash aquí lo tiene miren el nivel de cash es enorme esto por ley de sentimiento contrario es muy bueno a medio plazo es muy bueno tarde o temprano vamos a tener una gran ocasión seamos conscientes miren la estrategia ahora mismo en el mercado está más clara que el agua esto es una locura no sube nada ni sube la bolsa ni suben los bonos todos son pérdidas la mejor estrategia ahora es dedicarse a por ejemplo yo me estoy centrando mucho en estrategias long short en estrategias de arbitraje cosas así a la espera de que esto de la gran ocasión pero lo que lo que tenemos que tener claro es que al final de esta crisis tarde dos meses tarde seis o mañana o dentro de un año vamos a tener una ocasión de compra de bolsa y de bonos como no vamos a tener en muchísimos años para poder ganar dinero en los años sucesivos pero aparetadas tanto en bonos como en bolsa tarde o temprano escampará y esa oportunidad no la podemos dejar pasar tenemos que estar muy atentos entonces con ese nivel de cash tarde o temprano eso va a ser muy bueno para el mercado vamos a ver más cosas interesantes esta pregunta es importante ¿qué tiene que pasar para que la reserva federal deje de subir tipos o toque techo ya? pues los grandes gestores piensan que eso pasaría si el PCE que saben que es un indicador de inflación alternativo que usa la reserva federal cae por debajo de 4 y en segundo lugar ya bastante diferencia que el paro semanal empiece a mantenerse claramente por encima de 300.000 ¿dónde creen que estará el techo de subida de tipos? pues la mayoría creen que estará entre 4 y 4.25 y luego hay también bastantes que creen que estará entre 3.5 y 3.75 es decir que al final como nos vayamos al 5 no está descontado por los grandes gestores y esto podría dar bastante sufrimiento a todos los mercados ¿dónde creen los gestores que terminará de subir tipos la reserva federal? la mayoría creen que o bien en el segundo trimestre del 2023 o bien en el primer trimestre del 2023 y por último una pregunta que siempre es vital es donde creen los grandes gestores que están los riesgos de cola es decir aquellos factores macroeconómicos que podrían provocar caídas enormes extra a las que ya llevamos pues de un 20% o más en realidad son dos desviaciones estándar o más pues la cosa que podría provocar más problemas claramente dicen que podría ser que la inflación permaneciera alta y en segundo lugar pues que los bancos centrales fueran muy duros ahí es donde tienen el miedo y en tercer lugar ya a más distancia los riesgos geopolíticos que es que la guerra entre Rusia y Ucrania se líe de mala manera o que China invada Taiwán que ese es un riesgo que seguimos teniendo y que está ahí estas son las causas de riesgos de cola que ven los grandes gestores terminemos como siempre con el paper de Harnett donde saca el indicador Bullenberg un indicador Bullenberg que esta semana pues ha vuelto a salir de cero y ha subido a 0,3 pero de momento pues sigue en señal de compra y no nos dice ya lleva mucho tiempo la señal de compra se originó hace ya bastante tiempo no nos dice nada de especial vamos a ver algunas de las perlas que como siempre Harnett calcula dice este es muy importante dice como es muy improbable que el IPC baje por debajo del 4 o del 5% en un tiempo razonable pues lo que hay que pensar es que los fondos de los tipos de interés vamos de la reserva federal se van a ir dentro de 4 o 5 meses a la zona 4 a 5% porque tiene muy claro como todos tenemos muy claro que tiene que confluir ese gráfico entre donde está el IPC y donde están los tipos entonces lo que dice es que va a estar seguramente por encima del 4 y no descarta el 5 nosotros tampoco lo descartamos para nada entonces él dice que ante este panorama que habrá nuevos máximos de rentabilidad de los bonos y nuevos mínimos en la bolsa ojo a esto que dice aquí la rentabilidad anualizada en lo que va de año en los bonos del gobierno es la peor o sea no habían caído tanto los bonos en su cotización los bonos del tesoro de Estados Unidos desde 1949 o sea está siendo un año demoledor para todo te metas donde te metas te atizan por eso creo que lo mejor es estar refugiado en estrategias y en cosas de este tipo y aquí deja clara cuál es su postura recuerden que él recomendó vender en 4.320 del SP500 lleva cerca de 400 puntos de acierto sigue diciendo lo mismo que está diciendo desde hace tiempo mordisquitos en 3.600 del SP500 ya bocados en el 3.300 y al cuello en 3.000 él está convencido de que el suelo está en uno de estos tres puntos sobre todo este punto él cree que hay más posibilidades de que esté aquí pero bueno no descarta ninguno de los tres pero como mínimo 3.600 por eso dice mordisquitos ahí sigue con lo mismo él cree que lo más probable es que sea algún punto cercano a este 3.300 3.400 no descarta este y tampoco descarta este en caso de llegada aquí cree que esto sería una ocasión de compra para el medio largo plazo extraordinaria yo también lo creo habría que tirarse con todo porque las posibilidades de ganar mucho podrían ser interesantes bueno una vez que el mercado ya diera síntomas de que se está dando la vuelta nunca cogiendo los cuchillos cayendo con la mano los flujos de la semana son de entradas en bolsa de 6.200 millones esto ya saben que lo cortan los miércoles con lo cual aquí no estaba no sé si si que estaría lo del IPC si claro se lo cortan el miércoles si si que estaba bueno pues aún así entraron 6.200 millones en bolsa salieron del oro 600 millones lo del oro es trágico salieron de los bonos 2.800 y salieron de caja 4.100 millones aquí pone un calendario de posibles eventos que tenemos por delante que podrían mover el mercado lo pueden parar el vídeo verlo ustedes con calma pero yo llamaría la atención sobre este el 8 de noviembre de esto nos estamos olvidando el 8 de noviembre son elecciones de medio término en Estados Unidos eso podría mover mercado tanto unas semanas antes como después de las elecciones 8 de noviembre ya saben que son muy importantes puede haber cambios en las cámaras en las mayorías de las cámaras y no son unas elecciones de poca importancia todo lo contrario tenganlo en cuenta y márquenlo en su calendario insiste en que es un error considerar a la inflación transitoria cree que la inflación es secular va a ser muy pegajosa va a costar mucho y pone dos ejemplos los trabajadores de carga de ferrocarriles han conseguido una subida salarial del 14% por ejemplo Alemania está nacionalizando prácticamente el sector de utilities y bueno hay una serie de cosas que le hacen pensar que la inflación es secular y no transitoria aquí dice algo muy interesante que es cuál es el trade de 2023 y él dice que cree que las posiciones ganadoras del 2023 serían cortos de dólares hay que tener en cuenta que el dólar ha subido lo que no está escrito en los libros y está extremadamente sobrecomprado largos de emergentes insiste en el que todo esto sería por el colapso del dólar es lo que pronostica es un colapso un colapso del dólar debido a la recesión en Estados Unidos y nada más pues como siempre un Powell valiente un Powell ay madre mía como con Powell un Harnet un Harnet valiente un Harnet que sigue diciendo su postura y que sigue acertando que no se nos olvide que recomendó cortos exactamente aquí y ahí sigue con una ganancia o no sé debe estar ganando este hombre o sus clientes lo que no está escrito en los libros para él los tres puntos donde podría pararse el mercado sería 3.600 es decir un 7% menos de donde cerró ayer 3.300 es decir un 15% menos de donde cerró ayer y ya lo ve más improbable pero que cree que sería una ocasión grandísima pues si llegara a 3.000 que sería pues un 20 no sé voy a cerrar esto porque me armó aquí con todo lo que tengo puesto a ver en 3.000 sería un 23% más abajo del punto donde cerró ayer esa es su opinión como mínimo un 7 más de caída como máximo un 22% más el tiempo dirá dónde está ese punto que todos andamos buscando pues nada más amables escuchantes muchísimas gracias no sólo por estar ahí en este vídeo sino durante toda la semana son ustedes muy amables y da mucho ánimo de verles siempre ahí ahí seguiremos les deseo que descansen mucho esta semana recuerden que no tienen que hacerme ningún caso ni a mí ni a nadie yo fallo más con la escopeta de feria intento sólo dar ideas que puedan ser aprovechables para que ustedes hagan su propio análisis que es el único que vale que pasen muy buen fin de semana con su familia que es lo más valioso que tenemos en el mundo hasta pronto ya saben que a nivel de vídeos les espero el lunes pues sobre las 8 y media para ver cómo están las cosas en apertura hasta pronto muy buen fin de semana